Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Semana 11. Reto despertando a tu gigante interior. Mejora la relación con tus amigos. Los amigos son una extensión de nuestro núcleo familiar y a veces hasta un sustituto. Son personas en las que podemos confiar como si fueran parte de nuestra familia y con las que podemos compartir nuestra vida. A veces lo damos por hecho, pero es importante dedicar un poco de tiempo a mejorar nuestras relaciones amistosas. Un verdadero amigo. Acepta quién eres y también te ayuda a convertirte en quién deberías ser. El día de hoy terminamos con la sección de limpieza mental y nos enfocamos en mejorar nuestras relaciones personales. La interacción con las demás personas nos puede traer mucha riqueza a nuestras vidas. Pero muchas veces estas relaciones ya no son lo que eran antes o las desatendemos afectándolos. Es por esto que a veces es necesario dedicar un poco de tiempo en mejorarlas. No importa si son relaciones familiares, de pareja, amigos o con nuestros propios hijos. Esta semana en específico trabajaremos en mejorar nuestras relaciones de amistad. Mejora tus amistades y lo importante que son los amigos. A veces damos por sentado la importancia de tener buenos amigos en nuestras vidas y que tanto nos ayudan. Pero sin lugar a dudas, los amigos nos ayudan y nos traen grandes beneficios. La amistad puede tener un gran impacto en tu bienestar, pues te ayuda a incrementar tu felicidad, a reducir el estrés y a levantar tu autoestima. Así como tu familia, los amigos tienen roles y responsabilidades en tu vida. Y en el día a día son necesarios para apoyarnos, llorar con nosotros, reír con nosotros, escucharnos y motivarnos. Con el simple hecho de saber que hay alguien que te ama así como eres y que cree en ti, es sumamente motivador para cualquier persona. Beneficios de tener buenos amigos. Incrementa tu sentido de pertenecer y te da un propósito en la vida. Aumenta tu felicidad y reduce el estrés. Mejora la confianza en ti mismo. Te ayuda a manejar los traumas y experiencias difíciles. Te alienta a que realices cambios en tu vida y que los puedas mantener. ¿Cómo mejorar la relación con tus amigos? Acéptate a ti mismo. Cultiva una imagen propia, saludable y realista de ti mismo. Trabaje en tu autoestima, cuidándote, alimentándote bien y haciendo ejercicio. La inseguridad y la autocrítica no resultan atractivos si quieres obtener mejores amistades. Acepta y sé tolerante con los demás. No juzgues. Dales a tus amigos el espacio necesario para que cambien, crezcan y cometan errores sin ser duro con ellos. Anímalos a que expresen cómo se sienten. No te burles o miniminices sus emociones o cómo piensan. Sé positivo. Piensa que debes invertir en tus relaciones amistosas. Cada vez que realizas cosas positivas, estás invirtiendo en ellos. Esto también hay que evitar las críticas y la negatividad. Así como el quejarnos constantemente. Verás que entre más positivo te mantengas, tus amigos van a querer estar contigo más tiempo y hasta es posible que atraigas más gente positiva a tu vida. No compitas. No conviertas la amistad en competencia. Recuerda que hay oportunidades y recursos para todos en este mundo. No hace falta competir por nada. Al contrario, trata de ayudar a la gente. Sobre todo, la gente cercana a ti. Admira los talentos y la buena fortuna de los demás. Esto te abre a la posibilidad de que todos merecemos lo mejor. Escucha. A veces, lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. No que nos dé sermones o consejos. Solamente prestarles atención y escucharlos es más que suficiente. Sé empático. Haz contacto con los ojos y apoya a tu amigo. Respeta los límites. Este es sumamente importante. Respeta los límites de tu amigo. Algunas personas, a veces, preferimos un poco de espacio personal. Trata de respetarlo y aceptar las preferencias de tus amigos. Así como si él comparte información confidencial contigo, mantén la confidencialidad. No divulgues secretos que no te pertenecen. Si sabes que hay cosas o asuntos que no se siente confortable en compartir contigo, no lo presiones. Dale el espacio que a ti te gustaría que te dieran. Y sobre todo, siempre toma en cuenta sus necesidades y trata de respetarlas. Ejercicios. Vamos a explorar las relaciones de amistad que tienes actualmente. Un ejercicio muy sencillo pero muy enriquecedor es el de analizar tus amistades actuales. Con lo que podrás apreciar las relaciones que tienes actualmente y cómo te ayudan o de qué forma puedes mejorarlas. 3. Siéntate y trata de responder las siguientes preguntas, analizándote y siendo sincero contigo mismo. 1. ¿Qué es lo que mi grupo cercano de amigos dice acerca de mí? 2. ¿Me puedo ver cambiando y aprovechando mi vida con el grupo de amigos que tengo ahora? 3. ¿He elegido mi grupo cercano de amigos en base a las cualidades que son importantes para mí? 4. ¿Cómo puedo cultivar amistades duraderas que me traigan paz y tranquilidad? 5. ¿De qué forma puedo demostrarles a mis amigos que tan importantes son para mí? Afirmación de la semana para mejorar tus relaciones amistosas. Únicamente atraigo gente buena y cariñosa a mi vida y que está en total armonía con mi intención actual. 5. Esta semana enfócate en agradecer y fortalecer la relación que tienes con tus amigos, con aquellos que ya no están contigo y que todavía sientes un poco de resentimiento. 6. Perdónalos y agradece lo que dejaron en tu vida. 7. Afirmaciones para mejorar tus amistades. Mi amor y mi aceptación por los demás crea amistades duraderas. 7. Así como me libero de todas mis críticas, toda la gente prejuiciosa y crítica se aleja de mi vida. 8. Tengo un círculo cercano de amigos que comparten mis intereses y mis pasiones. 9. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. 9. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. 10. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. 10. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. 10. Lo siento.